Ya, 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 ya. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños de aquí, te deseamos a ti. ¡Bravo! Que sople y que pide un deseo. Sopla, sople. Pide un deseo y muerda la tonta. Un deseo. Pide un deseo. ¡No, pues! ¡Mucho! Ya, ya, ya. Está grabado, está grabado. Ya, Angie, ya, Angie, lámele, lámele. ¡No, ya, ya! Ilanda, ya, a ver, quiero, quiero. ¡Ay, Ilanda! Ya, anda. Ya, anda. No, no. No, no, no. No, no, no. Oye, este, cuasimodo, ahora lávate, ¿eh? Venga, buscar el cuchillo. Ya las dulceras. Ya tengo que para mis cosas, tú no. Toma, Santa. Ya, que lávate, pues, con esto. Sí, sí, sí. No, 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 no.